Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo anunciativo y es que ha salido la publicación del Call to Arms Gate of Hell, Ausfront la publicación del acceso a la beta abierta que van a sacar en marzo, la primera semana de marzo para apuntaros a la beta lo único que tenéis que hacer es veniros a Steam, ponéis Gate of Hell el DLC de Call to Arms, que va a ser un juego completamente distinto para los que no sepáis ya he estado haciendo vídeos en el canal a lo largo de, bueno, llevo bastante tiempo haciendo algún vídeo que otro de Gate of Hell igual que he estado haciendo de Sol de Sarena, son dos juegos distintos para quien no lo sepa y simplemente tenéis que meteros a la página de Steam de Gate of Hell y venís para aquí abajo y aquí os aparecerá un recuadrito en el que os aparecerá un botón para poder acceder a la beta este botón lo que hacéis es que cuando se abra esa beta, que será en la primera semana de marzo os enviarán un correo electrónico al correo que tenéis asociado a vuestra cuenta de Steam entonces tenéis que estar atento a eso y en la primera semana de marzo, un poquito antes a lo mejor os llegará el correo para poder acceder a la beta y rellenar cosas y tal en principio van a ir dando acceso a la beta a la gente cada cierto tiempo así que la gente que se apunte antes pues tendrá más posibilidades de entrar ya digo, esto lo han sacado hace una hora y media o algo así entonces bueno, pues yo lo subiré en cuanto pueda a las seis entiendo que ya lo tendréis vosotros así que en dos horas o así de haberse publicado ya habéis tenido acceso en el canal así que nada, aquí está el día de desarrollo en el que ha salido, vale este es el botón que tenéis que pinchar para acceder a la beta y bueno pues simplemente esto, espero que os haya gustado y nada a ver si ya podemos empezar a probar y a toquetear cositas de este gran juego esperemos que sea un gran juego, el Gate of Hell y nada, nos vemos en la próxima, chao chao y adiós